Pero Juan que te pasa, porque estas temblando, te metiste en camisa de once barras La policia te esta buscando, la detective te esta velando La policia ya esta preguntando, y los ratones te estan rapeando Cuidate Juan, mira que te estan velando Si te llegan a agarrar, ya no te van a soltar Si te llegan a agarrar, ya no te van a soltar Ay Juanito, que chévere esta banda A ver que voy Cuida, cuida de Juan, ay que te estan velando Juanito mira te estan velando, por siempre estan trajeteando Cuida, cuida de Juan, ay que te estan velando Tu tumbaste la veintiuna, la policia te esta buscando Cuida, cuida de Juan, ay que te estan velando Pido a las siete potencias, tambien le pido a chango, te estan agarrando Cuida, cuida de Juan, ay que te estan velando Camina ahora Juanito, camina, mira que te cogen papá Ay, ay, huye de Juan, ay huye de Carmen наши atlufar, ya no te van a soltar Cuida, cuida de Juan, cuida de Juan Cuida de Juan, ay que te estan velando Ezra es Papo Caballero, y que trampete Uyye de Juan, cuida de Juan Cuídate Juan, a quien te está pelando Cuídate Juan, a quien te está pelando Cuídate Juan, a quien te está pelando Cuídate, cuídate Juan, pa' que te están velando En la China y en Hong Kong, en Nueva York te están buscando Cuídate, cuídate Juan, pa' que te están velando Te robaste el tromón de Cuchón, que casi la aprieta lo encontraron Cuídate, cuídate Juan, pa' que te están velando